hola bienvenidos a cómo descargar google chrome para mac el primer paso es el siguiente entramos a google y buscamos con la palabra clave google chrome para mac de esta forma correctamente bueno una vez que te dé la lista de resultados mi recomendación es no entrar a ninguna página que diga softonic ya que softonic a veces nos pone programas que ni siquiera necesitamos y por poner siguiente 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 posiblemente vas a tener una algunos programas que no desees entonces la recomendación es entrar a una página que sea oficial de google como ésta que es google es slash chrome entonces ingresas a este enlace o si es que no deseas estar ingresando ningún tipo de código en la descripción de mi vídeo vas a poder encontrar un enlace de bigly para que te lleve directamente esta página una vez que estamos en esta página el segundo paso es hacer la descarga de chrome aquí condiciones de servicio sería bueno que lo leas o haces una pequeña visualización rápida aceptas e instalar una vez que dices instalar va a comenzar a descargar un archivo que se llama dmg el dmg es la instalación o el paquete de instalación de mac mientras va descargando esto te voy explicando de que hay un posible error de configuración parece con el tema del itunes y google chrome corrido por ejemplo a mí me pasa que cuando yo activo el google chrome y quiero poner play con la mac no me es compatible no me funciona es un dato que te puedo dar si tienes algún tipo de dato distinto al que me pasa o incompatibilidad cuando aprendes chrome me avisas bueno ya estamos terminando de descargarlo una vez que ya termina descargar vas a ir a descargas y tienes una opción para poder buscarlo o entras a descargas a buscar cuál fue el último o entras como una búsqueda y pones punto dmg y te va a aparecer la última de hoy que sería este caso google chrome dmg no haces doble clic y cuando estás haciendo doble clic comienza a abrir o desempaquetarse todo el programa no entonces esto es algo normal así que tienes que esperar la instalación de mac en este tipo de archivos es básicamente es como si se copiara dentro de los aplicativos por eso te demanda esto no abres la carpeta aplicativos y lo único que tienes que hacer es jalar esta imagen de google chrome hacia aplicaciones una vez que ya lo jalaste va a comenzar a copiar la instalación no esto en realidad no es una instalación es un es copiar el archivo que ya te ha desencriptado o te ha codificado para mandarlo a aplicaciones entonces básicamente instalación no es pero ya puedes utilizar una vez que ya descargó puedes entrar a buscar tu google chrome en aplicativos y ya estaría el archivo google chrome es una aplicación descargada de internet seguro esto es normal que te aparezca ya que como ya había pegado eso va a aparecer así que ponle a abrir sin ningún tipo de problema perfecto muchas gracias por acompañarnos espero que hayamos podido resolver esta gran duda que tenía muchas personas y suscríbete dale like para que podamos seguir compartiendo más vídeos de este tipo así que muchas gracias y un gran gusto